Vea como se viene acá Vea como salen volando estas guayas ¡Quita, quita! ¡Corra, corra, corra! ¡Ay, gran gonorrea! ¡Ay, señor bendito! ¡Ay, padre celestial! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea como de vino! ¡Ay, padre celestial! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero que hay uno que está moriado! ¡Ay, marífalo! ¡Ay, Dios mío, bendito, señor! ¡Vea! ¡Ay, marífalo! ¡Gran gonorrea que vó! ¡Ay, vea, vea, vea! ¡Vea como se viene mal! ¡Ey, mire para la vía! ¡Vea, vea, vea! ¡Ah! ¡Ah, gonorrea parte! ¡Eh, perro! ¡Ah! ¡Uf! ¡Vea, mamá! ¡Calmate tú, hermano! ¡Ya está llorando! ¡Vea, mamá! ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Me la he visto! ¡No, ven que se conozco los caras! ¡Uy! ¡Rata, rata! ¡Cuidado que hay una piedra! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bajo! ¡No son tres todos los puestos! ¡Vea, vea, vea! ¡Vea como viene esa piedra! ¡Ay, ese sí va a caer abajo! ¡Vea como viene esa piedra! ¡Ay, $50! ¡Aa, vea! ¡Izledo 3! ¡Vea como viene esa piedra! ¡Vea! ¡Vea como viene esa piedra! ¡Gracias! 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 ¡H36! Uhm... ¡Yo estoy aquí! ¿Dónde está el barco? ¡Ehh! 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 ¡Ehh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!